Militares en retiro se sumaron al rechazo a la decisión de la Justicia Especial para la Paz de admitir como un hecho legítimo dentro del conflicto el ataque perpetrado por las FARC con un carro bomba a la Escuela Superior de Guerra. Perpetrado con un carro bomba, que es un arma no convencional, que además no se puede medir sus efectos, uno no sabe qué daño puede hacer. También cuestionaron una calificación de blanco legítimo a los centros de formación donde había gran cantidad de civiles. No se atacó solo el edificio de la Escuela Superior de Guerra, sino la Universidad Militar, con los estudiantes totalmente civiles que están ahí al frente cruzando a 50 metros, hay un colegio. Un coronel del ejército que sobrevivió al ataque de las FARC rechazó que los militares hayan sido excluidos como víctimas en el caso. De que nos quiten la condición de víctimas a nosotros, a los militares que resultamos heridos allá. Le van a legalizar o le van a dar una patente de corzo a todos los terroristas del país para que lo hagan. Esta decisión fue apelada por la Procuraduría y el Ministerio de Defensa.